El día jueves anterior firmamos con la Universidad Nacional de Córdoba en el rectorado junto al rector Uyuri, al decano de la Universidad de Extensión Universitaria como así también con el ministro de gobierno de la provincia de Córdoba, Carlos Masei. Un convenio muy importante en el cual el municipio junto a la Universidad Nacional de Córdoba van a poner en marcha en Luque el concepto de Universidades Popular, que es un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba de apertura, de extensión, en la cual de esta forma pone a disposición la estructura de la universidad con sus capacitadores, con sus profesores y con todo el know-how que la universidad trae para poder alcanzar objetivos de capacitar a quienes no cursan carreras de nivel universitario, de grado o posgrado, sino para el resto de la sociedad, cursos, capacitaciones, talleres y profesionalizar cada una de esas acciones. ¿Qué ofrece la Universidad Nacional? Bueno, estos capacitadores y por supuesto la certificación. El emitir un certificado oficial de la Universidad Nacional de cualquiera de los cursos o talleres claramente le da otro nivel a quien lo va a cursar. Y si Dios quiera, a partir de finales de este año y comienzos del año que viene, con este convenio firmado, Luque va a poder tener a cada uno de los que lleven adelante esos talleres una certificación oficial. Seguramente vamos a tener la visita del rector en el momento que comencemos con el lanzamiento de este proyecto, propiamente dicho, aquí en Luque. Y bueno, ahí vamos a poder ahondar un poquito más. Pero bueno, estamos muy felices. Este convenio a partir de ahora también tiene el aval de la provincia de Coro, por eso la presencia del Ministro de Gobierno, con lo cual le va a dar otro espacio más de trabajo y poder llegar a otro público más. En su momento vamos a informar cuáles son esos cursos, esas capacitaciones, esos talleres y dónde se van a dictar, bueno, para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Bien, o sea que en concreto la idea es brindar talleres y capacitaciones certificados por la Universidad Nacional. Claramente que es el concepto de apertura que tiene la Universidad Nacional. El convenio, por supuesto, que es mucho más amplio. Hoy vamos a arrancar con eso. Pero es sin fin las acciones que puede llevar adelante con este convenio la Universidad Nacional con la Municipalidad de Luque. Y por supuesto, vuelvo a repetir, apuntado a quienes no cursan carreras de grado o posgrado en la universidad, sino que para el resto de los jóvenes o personas que quieren capacitarse, el Estado o la universidad se pone a disposición de ellos. Gracias.